Esta la tarde, nos tocó talaná, esta la tarde. La la cruz con lesionada. La cruz con lesionada. Yo te voy a dar risa que... ...cure hermanos. ...cure hermanos. ...cure hermanos. ¡Ahora me cheira! Aquí, me nunca... ¡Woo! ¡No, nunca, aquí me cheira! ¿Ya, eso no me has parado a la maturita? ¿Dónde que has su lugar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.